LATINOS CPA NETWORK CPA NETWORK lleva ya más de 4 meses trabajando y pagando sin falta toda la semana a todas las personas que están generando ganancias y nosotros estamos felices de que muchos de ustedes estén cobrando ya con nosotros. Así que los esperamos el día 17 de junio a las 5 de la tarde hora Puerto Rico, 4 de la tarde hora Colombia y vamos a estar reuniéndonos para poder hablar un poquito más de todo lo que trata LATINOS CPA y cómo ustedes se pueden beneficiar de esta gran oportunidad de cobrar semanalmente sus ganancias con solamente 25 dólares. LATINOS CPA NETWORK